Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Barrida en la Corte Suprema de Justicia refleja el autoritarismo del Frente Sandinista. Pero la precursora de todo sería Rosario Murillo para demostrar su control sobre los poderes del Estado. La Corte Suprema de Justicia continúa siendo barrida por el régimen Ortega Murillo y ya suma al menos un centenar de funcionarios despedidos hasta este martes 31 de octubre. Era una lista que encabezan funcionarios allegados a la magistrada Albaluz Ramos, quien fue desalojada por la policía de su oficina en el Poder Judicial el 26 de octubre. La lista sigue creciendo a otras instancias centrales y locales. Mientras Marvin Aguilar es citado como magistrado presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia intervenida. Fuentes del Poder Judicial indicaron que el edificio de la Corte Suprema de Justicia permanece vigilado por la policía desde la destitución de Berman Martínez, situación que ha generado un ambiente de temor e incertidumbre entre los trabajadores del máximo tribunal de justicia. A mayo del 2023 ya se contaban entre 60 y 120 trabajadores del Poder Judicial retirados de sus cargos como parte de una cacería del Frente Sandinista a lo interno de una de las instituciones del Estado que está bajo control de la dictadura y sobre todo bajo la influencia directa de Rosario Murillo. Y cambiamos totalmente de temas. El último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que la tormenta tropical Pilar se ha fortalecido y ha alcanzado vientos de hasta 96 kilómetros por hora sobre el occidente de Nicaragua y las costas del Pacífico de El Salvador. Según la institución, el mayor impacto de Pilar sería este miércoles 1 de noviembre, provocando extensas lluvias que pueden causar inundaciones en la costa de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Aunque Pilar aún no ha cobrado la fuerza de un huracán categoría 1, las fuertes lluvias han provocado la muerte de dos personas en El Salvador y un hombre en Honduras. Es por ello que Centroamérica se encuentra en alerta máxima a medida que se va acercando la tormenta. La policía al servicio del régimen sandinista prohíbe misas en los cementerios en el Día de los Difuntos. Prohibidas quedaron las celebraciones de misa en los cementerios de diferentes municipios en Nicaragua este 1 de noviembre por el Día de los Difuntos, en el que miles de personas acostumbran a visitar las tumbas de sus familiares y orar por su descanso a través de visitas de cortesía a las parroquias. Los sacerdotes fueron advertidos por la policía y dejaron claro que tienen prohibido realizar cualquier tipo de actividad religiosa para conmemorar el Día de los Difuntos. La investigadora y recopiladora de los ataques del régimen a la Iglesia, Marta Molina, denunció que los oficiales no explicaron el porqué de esta medida. Monseñor Orlando Álvarez es la persona más influyente de Nicaragua, según encuesta. Por primera vez, el obispo Álvarez, quien se haya preso por negarse al destierro, se ubicó como la persona mejor evaluada en Nicaragua y supera a Daniel Ortega en los niveles de aprobación entre la población, según la última encuesta de Sid Gallup. Con un 48% de opiniones favorables, el obispo de Matagalpa es la personalidad más influyente para los nicaragüenses, según los resultados del sondeo realizado en el mes de septiembre. En cambio, Daniel Ortega alcanza unos niveles de aprobación del 33% entre los consultados. Monseñor Orlando Álvarez quiere ser libre en Nicaragua y retomar su actividad pastoral con todas las garantías, algo que la dictadura no permite. Fue también finalista en los Premios Saharov de la Libertad de Conciencia y ha sido propuesto al Premio Nobel de la Paz. Granada, mejor conocida como la Gran Sultana, recibe etiqueta de ciudad creativa en el ámbito del diseño por parte de la UNESCO. Granada recibió la calificación de ser una ciudad creativa en el ámbito del diseño, según anunció este 31 de octubre Andrey Azulay, directora de UNESCO. La ciudad colonial recibió esta calificación junto a otras 54 ciudades que se suman a una red de 350 ciudades creativas ubicadas en más de 100 países del mundo. Cabe recordar que en el 2014 Granada fue nombrada oficialmente nuevo miembro de la red de ciudades creativas de la UNESCO en la categoría de literatura, siendo así la primera ciudad de literatura en lengua española en obtener esta designación. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!